¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Caracas en contra del Boca Juniors Deja tu buen like si crees que el Boca le ganará a Caracas y avanzará a la siguiente ronda Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llega Boca a este gran partido de Copa Libertadores Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Boca Juniors, el equipo de Rousseau Quienes desde el primer partido buscarán traerse los 3 puntos y arrancar con el pie derecho este torneo internacional Aunque por ahora, Boca Juniors está plenamente concentrado para el sábado Ya que ese día podría alzar la copa en casa, cuando reciba a gimnasia Pero ojo, Boca depende de un resultado negativo de River para que así sea Y bueno gente, el partido entre Boca y Caracas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook A partir de las 21.30 hora del tiempo del centro de Argentina Y a partir de las 18.30 hora del tiempo del centro de México Cracks, hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like Comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Yo soy Alex y nos vemos para el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!